No sé por qué, solo yo me enamoré No hubo nada ni un por qué y así solo te marchaste No sé por qué, solo yo me enamoré Fui un tonto yo lo sé y ahora cómo no extrañarte No sé por qué, solo yo me enamoré No sé por qué, solo yo me enamoré No hubo nada ni un por qué y así solo te marchaste No sé por qué, solo yo me enamoré Fui un tonto yo lo sé y ahora cómo no extrañarte No sé por qué, solo yo me enamoré No hubo nada ni un por qué y así solo te marchaste No sé por qué, solo yo me enamoré Fui un tonto yo lo sé y ahora cómo no extrañarte No sé por qué, solo yo me enamoré No hubo nada ni un por qué y así solo te marchaste No sé por qué, solo yo me enamoré Fui un tonto yo lo sé y ahora cómo no extrañarte Mundanas Records TV